Hola, soy Antonio Pérez Velasco de Bolivia, vengo en representación de la Fundación Construir. Hemos participado de estos tres días de trabajo con gran satisfacción, con mucha expectativa y volvemos a nuestro país muy contentos de haber enriquecido nuestros conocimientos, sobre todo en la parte de marco regulatorio de las organizaciones de la sociedad civil y admirados del clima de respeto y tolerancia que se advierte entre la esfera pública y privada. Esta es una gran enseñanza para nuestros países en la construcción de sus procesos democráticos y creo que, al igual que para nuestros colegas de otros países de la región, las enseñanzas de esta jornada de trabajo intensa y de este ejemplo de la sociedad y el Estado brasilero han de ser muy importantes en el futuro próximo. Muchas gracias.